Un saludo a todos los que siguen ahí en el tráfico, que barbaridad el tráfico estos días la verdad Y bueno, la temperatura sigue subiendo, lento pero seguro A seguir bailando, con esto que es el manicero aquí en la mejor, tópale cuñado ¡Venga! ¡Sabor! ¡Venga! ¡Con las manos arriba todos los dos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dos! 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 Punto MX, Tribuna Comunicación, Fuerza y Medios ¡Venga! ¡Venga! Punto MX, Tribuna Comunicación Un saludo El partido más importante de la fecha provocó que la multitud se dejara venir en el Estadio Cuauhtémoc. La invitación era directa, recordar aquel 29 de mayo de 1983, cuando el Puebla logró su primer campeonato de liga precisamente ante las chivas. Casi 30 años después, las realidades son distintas. Un Puebla que lucha por la salvación, que este año apuesta a tener un torneo serio, que busca dejar atrás los fantasmas, que quiere reconquistar su afición y que anhela luchar y triunfar en cualquier lugar. Del otro lado, Chivas tampoco atraviesa por sus mejores momentos. Apenas un triunfo y una gran cantidad de empates hace que esté lejos de los primeros lugares. Sin embargo, como siempre, las chivas atraen demasiada expectación. Boletos agotados, playeras por doquier, belleza sin excepción, banderas izándose, aunque la de Chivas estará solo para el recuerdo. Gorros, peinados de moda, largas filas, seguridad al máximo, semitas listas para el paladar más exigente y la afición, ansiosa por ver un espectáculo que en el papel promete demasiado. El sol pega plomo, la porra afina garganta. Otros son más reservados, los nervios a todo lo que dan, y el estadio poco a poco se abarrota en lo que es el primer lleno del clausura 2013 en el Estadio Cuauhtémoc. El partido inicia. De entrada es un duelo trabado, pero fiel a ese fútbol en el que la tenencia del balón no es una principal característica, el cuadro camotero estaba muy cómodo en la cancha, sin dejar jugar a su rival y enviando latigazos que por momentos se le complicaron en demasía a la saga del Guadalajara. Sin embargo, vienen las fallas una y otra vez, hasta que Félix, siempre Félix, apareciendo en el momento oportuno, de manera correcta, ganándole en velocidad y fuerza a sus marcadores para poner el 1 a 0. El gusto duró poco, solo dos minutos, y es que mientras los poblanos saboreaban el tanto de la quiniela, una falla en sector defensivo, donde la cerda, Durán y tampoco Hernández se hablaron, dejaron pasar el balón, justo donde Marco Fabián barrió, se fracturó un dedo, pero anotó el 1 a 1. Los intentos siguieron, la afición vibró, pero al final dividieron unidades. El empate permite demostrar que el Puebla ya es una escuadra competitiva, comprometida, que conoce sus limitaciones, sus virtudes y trabaja para sacar provecho de ellas. Hacia atrás, el viento se traduce en esperanza, esperanza de un Puebla por mantenerse, por volver a los primeros planos, por recuperar a la afición que al menos hoy, y solo por hoy, apoya un poco más al rebaño sagrado, tras un empate que dejó insatisfecho a más de uno. Con imágenes de Enrique Cambrano, Ernesto Romero, Tribuna Deportes. Bueno, pues es muy interesante lo del reportaje de color de Neto. Vamos a dar un vistazo también a todos los resultados de esta jornada número dos, perdón, jornada número siete. Hoy con el Jaguares dos, Club Tijuana cero, el América dos dos con el Toluca, un resultado verdad, en verdad, muy inesperado. Sí, con un penalti que no fue penalti. Sí, con tiempos agregados también. Aquí la pregunta es si va a haber alguna sanción para el jugador de América. Recordar al Tito Villa, recordar a Suazo, que fingieron una situación y fueron suspendidos dos partidos. Pero aquí son de la América. Pero eso es moda también. Y es moda también, es cierto. Entonces, ¿ustedes creen que no van a aplicar? No, para nada. Para nada. Bueno, luego Tigres y Santos uno por uno en el resultado de este duelo. Santos había hecho un gol apenas al minuto de haber comenzado el partido. Tigres tuvo la capacidad de Dani Liño para emparejar el encuentro. Pachuca derrotó a Cruz Azul dos por uno. León a San Luis dos por cero. A tu equipo favorito, mi estimado Emilio. San Luis sigue cayendo, cayendo, cayendo. Y Atlas que derrota a Monterrey dos por uno con un golazo, con un gran gol, pero con un gran gol del rojinegro Omar Bravo. Sí, que cómo ha rendido ahí, cómo ha luchado. Cómo le ha regresado futbolísticamente, ¿no? Cómo ha regresado futbolísticamente. Además, le ha echado todas las ganas del mundo, ¿sí? Y con el partido de Pachuca, seguimos enterrando poquito, poquito, poquito a Hugo Sánchez cada domingo, cada sábado. Porque jugó bien, ¿eh? Jugó bien el Pachuca, jugó muy bien. Y derrotó al Cruz Azul contundentemente, aunque nada más dos uno, pero lo derrotó contundentemente. Pudieron haber sido más... A mí me parece que exhiben bastantes deficiencias de Cruz Azul en ese partido, Emilio. Sigo sin verle, cada temporada le hacen mucho ruido al Cruz Azul, pero sigo sin verle empaque de equipo campeón, de equipo grande. No creo que este sea el torneo en el que este equipo... Tampoco tiene un entrenador grande, ¿eh? Lo que pasa es que es muy joven también, Memo Vásquez. Memo Vásquez logró cosas importantes con Pumas en un corto periodo que estuvo ahí. Me parece que se desesperan muy rápido, entre ello, ya lo hemos comentado muchas veces, la llegada de Beto Aspe ha cambiado muchas cosas en Pumas. Se desesperan muy rápido con Vásquez y llega una organización que de por sí tiene un problema serio a nivel directivo, porque lleva muchos años sin hacer lo que la gente espera. Y bueno, pues es un paquete tremendo. A mí también me parece que Memo Vásquez queda chico para el paquete que tiene Cruz Azul. Y en el juego contra Pachuca, francamente, queda exhibido el equipo de... Era exhibido, sí. Él, el equipo de Cruz Azul y Hugo Sánchez. Y otra buena victoria para el Pachuca. Insisto, en Hugo Sánchez. Ah, Hugo Sánchez. Sí, claro. Bueno, buen trabajo de caballero, eso sí, hay que decirlo. Va muy bien, muy bien. El equipo se vio bien, ¿eh? Sí. El equipo de Pachuca se vio muy, muy bien. El argentino este que jugaba en Europa, que falló dos goles... Canillas. Pero qué buen jugador es, ¿eh? No, todavía tiene gran calidad. No, este tiene mucha calidad. El Pachuca ya es quinto de la tabla general. Y Atlas tercero, posiciones que, al menos para el Atlas, es un lugar que tenía tiempo que no conocía. Ilusual. Sí, es como un uniforme que nunca se había puesto. Verdaderamente, se ha subido un tabique y a ver cómo le va. A ver, ojalá bien. Ojalá que no. Bueno, sí, bueno, porque Puebla ya está afuera, ¿no? Pero obviamente ni Atlas ni Puebla esperábamos que estuvieran los lugares en que están. Bueno, Atlas en estos momentos se está disfrutando del buen momento. Sí. Vamos a ver qué tal reacciona cuando tenga el equipo un bajoncito, que normalmente suelen ocurrir. Exactamente. No todos son Real Madrid, ni todos son Barcelona, ni Manchester United. Ya ahí está lo de Tijuana, ¿no? El caso de Tijuana me parece que es muy claro. Después de esa racha de 20 partidos, ya lo habíamos adelantado también a los Xolos. Les va a llegar su momento en que van a caer un poco. ¿Quién sabe hasta dónde llegue la caída? Sabes que es lo lamentable. Pero son dos resultados negativos. Como le pasó a León, ¿no? Como le pasó a León. Pero sabes que es lo lamentable en el caso de Xolos, e incluso en el caso de León, y ya estaba arañando el caso de Toluca, que Xolos tiene esta semana ya Copa Libertadores. Pues sí. Viene de dos derrotas, quizás de esta baja de juego, y precisamente le toca la Copa Libertadores. Toluca fue con dos derrotas y ganó la Copa Libertadores. Y además, ¿a qué cancha, no? Es otra, es otro. Ahí está el resto de los resultados. Pumas que vence a Morelia y que a Morelia le cuesta la salida de Romano. El empate del Puebla que ya decíamos con Guadalajara. Y este empate de último minuto que rescata el Atlante sobre los Gallos Blancos del Querétaro. Juegazo, juegazo, es el último de Atlante-Querétaro. Decía Don Enrique, no, el Querétaro va a ir a sufrir con el Atlante. ¿Te acuerdas que bromeábamos, Beto? El que va a sufrir va a ser el televidente por estar viendo ese partido tan malo. Atlante-Querétaro. Ahí está apareciendo en este momento en su pantalla la tabla general de cómo marchan Tigres. Es líder, el América va abajo con 16 puntos, los mismos del Atlas. Le sigue en cuarto lugar Xolos con 13, los mismos de Pachuca. Puebla es sexto, Puebla es sexto con 11 unidades. Le sigue Cruz Azul ya con 10. El Puebla ha desplazado al Cruz Azul. Santos está con 9. Pumas en repunte con 9. Chivas se quedó con 8. Morelia 8, Monterrey 7. En la parte baja de la tabla, el Querétaro con 7, los mismos que el Atlante. Toluca 6, León 5, los mismos que Jaguares. Y el San Luis, solo dos unidades. Y la que está muy muy interesante y se está a punto de volver a modificar, Beto Fabris, ahí está la tabla porcentual. Pues sí, el Atlante que está en el lugar número 14, que tiene 105 puntos por los 87 de Gallos Blancos. En el lugar 14, Puebla está en el lugar 15, 102 puntos. San Luis tiene 100, Atlas tiene 96 y Gallos Blancos tiene 87. Este fin de semana... ¿El Atlante cuánto tiene? El Atlante tiene 105. O sea que esta semana lo podemos pepenar. Sí, sin duda alguna. Se puede hacer. Y Atlas está a punto de pepenar al San Luis. Sí, por cierto que... A cuatro puntos, San Luis. Este fin de semana se enfrenta Querétaro contra Atlas. Sí, va a estar ahí. En Querétaro. Ahí sale algo bueno, seguro. Bueno, la próxima jornada que será la número 8 arranca el viernes 22 de febrero con dos partidos. A las 7.30 de la noche Morelia se enfrenta a Pachuca. Habrá que ver qué nombra el equipo de Monarcas Morelia en sustitución de Rubén Omar Romano. Pachuca que anda bien. 7.30 y a las 9.30 otro buen banquete allá en Torreón con el equipo de Santos que viene de empatar con Tigres como visitante. Ahora como local el equipo de Santos contra el equipo de la América. Ya para el sábado, programados a las 5 de la tarde, el equipo de los Gallos Blancos de Querétaro recibiendo al Atlas el juego que comentaban. Cruz Azul-Tigres, otro platillo con sabor a liguilla. Habrá que ver cómo se comporta Cruz Azul en casa. A las 7 de la noche Tijuana estará recibiendo al Atlante. Este pareciera un partido a modo para que el equipo de Tony Mohamed regrese a los primeros planos o por lo menos a la victoria. Monterrey a la misma hora va a recibir al Puebla a las 19 horas allá en Monterrey. Y a las 9 de la noche el San Luis se enfrenta al equipo de los Pumas. Habrá que ver también si se mantiene Lalo Fentanes para esta jornada dirigiendo al equipo Potosino. Finalmente el domingo a las 12 del día el equipo de Toluca recibe a Jaguares. El equipo rojo tratando de regresar y mantener este buen fútbol que mostró el sábado en el Estadio Azteca. Y a las 5 de la tarde el equipo de las Chivas recibiendo a los Esmeraldas. Bueno, Lalo Fentanes está pero no está. Pues sí. O sea, ya está bueno. Ya Lalo Fentanes. Nada más esperando. Esperando a ver qué sucede. Vamos a la pausa amigos y regresamos. Tenemos más aquí en Tribuna Deportes. No se vayan. No se vayan.